Si no estar en Wallapop somos top seller Hacen par de euros y ya se creen Rockefeller No dejo el barrio ni firma por Rockefeller Lo que sube bajao es que no has visto Gufelas Si no es el Pharma entonces no me fío Hechos famosos a tontos que eran hijos míos Todo cambia, nada sigue igual según pasan los días Groupies que mataban por ti ahora están resentidas Si esto fuera Bable yo sería Sammy Si él no fuera un carro sería un Pagani Veo ese dinero y digo pa' mí, pa' mí Yo soy Pugnani y digo yummy, 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 yummy Hablamos con las manos como un mimo He cambiado mucho en este tiempo, ya no soy el mismo Con dos putas, fumando, mirando a la bismo Comiendo fruta, en dado, llama lo cubismo Yo escribo ópera, me escriben putas óperas Si solo necesito una que me escuche, la Icopra Yo, esa hierba huele exagera Conmigo estamos ja, cabrón, contigo es tan exagera Me da igual si está casada o está separada Ponla a la venta aunque esté húmeda, ya secará La cabra tira el monte pero nunca se caerá Le di a tu amiga y a tu prima y a otro largo etcétera Me jura a mí mismo ser más listo y no sumar más casos Mochila cargada de picante, primo solo al paso No creas rumores, la mitad de ellos son falsos Nunca te has sentido rotos y nunca has dejado de estarlo Nunca tuve precio, ahora tres ceros por showcase Tres onzas de maca, estoy tranquilo en las beat bass Estos no se buscan, están corriendo las beats, rey Esas prendas son muy anchas, no le pegan esas beats Ahora ya con las llamadas, ahora está concentrada Mi copa es super thick, pesa una tonelada El primer rapper pegado usando ropa robada El primer rapper que robe será el que copia mi gana Macarenai, Honolulu, piña colada mi Fanta Me encanta RX, piso el turbo con las nuevas ASIC Se está quedando entre demonios, para ti no es fácil Sticker shit, 35, hood classic Vendiendo mierda como un yomo pero sigo fancy Amor falso o nada, bis, tú eres cómica Allá baño jodiendo con zorra más tóxica Que les pollo no las vegas, miedos como de Mula gordas cargas, no cicatriz BMW, cuatro puertas y entran siete ahí Cara, cara, headshot, no ciberb Que les pollo no las vegas, miedos como de Mula gordas cargas, no cicatriz BMW, cuatro puertas y entran siete ahí Cara, cara, headshot, no ciberb Mula gordas cargas, no cicatriz Weber, cuatro puertas y entran ciberb Tres, tres, tres C p clapping Grady, cuatro puertas y entraniate developla No cicatriz Tres, tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres